Hace como cuatro meses empezamos esta serie que se llama Más Allá de la Vida. Y hoy vamos a terminarla. Y hemos estado hablando de qué es lo que sucede después de que morimos. Y a dónde vamos, cuál es nuestra esperanza. Y empezamos hablando acerca del infierno. Duramos tres semanas hablando de la verdad bíblica del infierno. Es una verdad que no se predica mucho hoy en día y nos puso muy serios a todos aquí esos días, pero Dios sí es justo y Dios castiga el pecado. Y como cristianos, tenemos que dar a conocer esa verdad porque es únicamente en esta vida que la gente puede escoger el regalo de Jesús de la salvación. Después del domingo de resurrección, hablamos de nuestros cuerpos resucitados. Y posteriormente empezamos a hablar de la doctrina del cielo y cuál es nuestra esperanza y dónde es el cielo eterno. Y hemos dado algunos testimonios y diferentes historias que hemos escuchado también. Y hoy va a haber tres testimonios que vamos a contar también. El trasfondo de toda esta serie está la necesidad, la urgencia de evangelizar. Porque las consecuencias son muy graves para la persona que se muere sin Cristo. Y el mundo actual es muy fácil que la gente viva y no sienta esa urgencia, esa preocupación. Y en muchas iglesias también se está predicando muchas cosas como vivir mejor y muy bonito, pero no poner en nosotros la urgencia de que el mundo se está muriendo. Entonces, el concepto que quiero hablar hoy es la continuidad de la vida. Hay continuidad en esta vida hacia la otra, pero aplican algunas restricciones. Y lo que quiero hacer es abrir un poquito los comentarios. ¿Qué es lo que continúa de esta vida que continúa aún mejorado en el cielo y en la vida venidera? Ok, todo lo que no se coma, la polilla. Ok, el mundo venidero será eterno y este mundo es perecedero y es mortal. ¿Qué más cosas van a continuar en el cielo? Nuestro espíritu, ok, muy bien. Y es más, no solo nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Vamos a tener cuerpos en el cielo. Van a ser cuerpos que no van a sentir dolor, no van a envejecer. Yo creo que no se nos van a olvidar las cosas. Espero. Nuestra identidad continúa. Eso es muy bueno, Claudia. Nuestra identidad y nuestras relaciones que tenemos aquí van a continuar en el cielo. Y yo creo que este es un concepto que el mundo actualmente tiene la idea de que el cielo es nubes y arpas y cantos gregorianos. Pero lo que va a continuar es nuestra identidad y esta tierra va a continuar con todas las bendiciones que Dios ha puesto en esta tierra caída van a estar en la tierra final. Pero nuestra identidad va a continuar y todas las bendiciones que Dios ha puesto en este mundo van a continuar en el cielo. ¿Qué más va a continuar? Caminar con Jesús. Caminar con Jesús. Eso es muy cierto. Los que hemos escogido caminar con Jesús en esta vida, vamos a caminar con Jesús en la vida venidera. Eso es muy cierto. Los de nosotros que decidimos caminar con Jesús en esta vida, van a continuar con Él en la siguiente vida. Hace unas par de semanas estábamos hablando de unos versículos en Isaías 65 que hablan acerca del cielo. Y en el pasaje es bien bonito porque dice que vamos a estar conectados con Dios completamente. Dice, empiezas a hablar y ya Dios te va a responder. Estos días estuve en un hotel donde acomodaban gente en el restaurante. Tú entrabas y decían, bueno, somos cuatro, entonces por radio hablaban con una muchacha allá y te hacía así. Entonces tú te ibas a sentar donde ella decía. Pero era extraño ver a la muchacha conectada y te decía, aquí así son para tantos y la conversación fue por radio. Imagínense que los hijos de Dios vamos a estar conectados con Dios todo el tiempo. Y vamos a disfrutar de una escena y podemos decir, wow, Señor, qué carga que eres. Y ahí no más, ahí está el comentario de Dios al respecto. ¿Qué más va a continuar? El amor. El amor y todas las emociones, los frutos del Espíritu Santo van a continuar completamente. Ajá, bien, ¿qué más? ¿Cómo? La historia, eso lo hablamos también. Y en la Nueva Jerusalén está plantada en la historia y están los nombres de los apóstoles, los nombres de los hijos de Israel. Y vemos en la adoración celestial personas que dicen, gracias Jesús porque tú nos rescataste y tú moriste en la cruz. Están recordando lo que estaba sucediendo en la tierra. Y eso es, a mí me eleva la expectativa del cielo porque vamos a estar con las mismas relaciones de las personas redimidas y vamos a poder mejorarlas a través de siglos y siglos. Y eso me hace más emocionado en el cielo. Y vamos a poder compartir con las personas y mejorar esta historia mientras el tiempo continúa. Sí, ¿qué más? Dice que no vamos a tener necesidad de todo, y decir que no porque el Señor puede salir a todos, entonces no nos vamos a preocupar por parar la luz. Ok. En una de las descripciones de Apocalipsis dice, no vamos a necesitar del sol ni la luna porque la luz de Dios alumbra la ciudad. Ahora es bonito pensar, por lo menos para mí, que yo disfruto del sol y las estrellas y las cosas. El pasaje no dice que no va a haber sol, nada más que no se va a necesitar porque la lumbrera del Señor es tan alta. Y efectivamente, el otro que dijo, bueno, no vamos a necesitar pagar la luz y estar preocupados, las necesidades en el cielo están suplidas. Y también mencioné que no tenemos ninguna necesidad, no tenemos que pagar la luz de la luz o la luz de la luz o la luz de la luz o cualquier cosa. Todos nuestros necesidades serán cumplidos. ¿Cómo? Vamos a tener un nuevo nombre. Vamos a tener un nuevo nombre. ¿Verdad? Hay un pasaje, creo que es en Efesios, que habla de un nombre que Dios nos dará. Inclusive, Jesús tiene un nombre que nadie sabe en este momento. Puede ser, es interesante pensar en eso. En Efesios, dice que Dios tiene un nombre para nosotros, un nombre diferente. Y incluso que Jesús tiene un nombre que nadie sabe. Ahora, hablemos de la parte de aplican restricciones. ¿Qué cosas no van a continuar de esta vida en la otra? So, let's speak about some of the restrictions we mentioned. What things will not continue on in the next life? Ajá. La escasez no va a continuar. We won't lack anything. La enfermedad no va a continuar. No hay enfermedad allí. Sickness will not continue on. There is no sickness there. ¿Qué más? No habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Aleluya. No weeping, no sadness, no pain. Y nos cuesta imaginarnos un mundo así. And it's difficult to imagine a world like this. Ajá. ¿Qué más no va a continuar? What other things won't continue? Ajá. Los impuestos. Ok. Taxes. Bien. ¿Qué más? What else? El pecado. Sin. No nos imaginamos el mundo sin pecado. We can't imagine a world without sin. Pero así va a ser. No va a haber mentira, ni celos, ni malos entendidos. But that's what the world is going to be like. We won't, there won't be jealousy, there won't be misunderstandings, there won't be lies. And that inner battle we Christians have that we want to be holy but our body keeps us from that. Las tentaciones y todo eso, ya no va a haber eso tampoco. Temptations, all those things will no longer be. ¿Qué más no va a continuar? La quimioterapia. La quimioterapia. La quimioterapia. No va a ser necesario, la quimioterapia no va a haber cáncer en el cielo, ok. Chemotherapy won't be necessary because there won't be cancer. Ok. ¿Qué más? What else? La muerte. Death. Viviremos para siempre. We'll live forever. Y el proceso de morir, de envejecer, que estamos sintiendo, algunos de repente pasan bachas donde sienten más. Nunca. ¿Qué más no va a continuar? ¿Qué más no va a continuar? Sí. Yo creo que sí vamos a reconocer a nuestros amigos y familiares, a su esposo si está ahí, por supuesto que sí. We'll be able to recognize our friends, our family, husband, wife. Ningún insulto para usted, perdón. Ok, hablemos del matrimonio. Ok. Let's speak about marriage. Hubo una ocasión que los fariseos llegaron delante de Jesús y le pusieron una, 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 una trampa. Dijeron, un hombre tenía seis hermanos y tenía una esposa, él murió sin descendencia. Y por la ley del lerivato, entonces, la esposa pasó a través de los siete hermanos siendo esposa de todos. La respuesta de Jesús fue, en el cielo no va a haber, vamos a ser como los ángeles, no va a haber matrimonio. Dice... Mateo 22 dice, en la resurrección las personas no se cansarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Y es una fuente para los que tenemos matrimonios que nos gustan, decimos, ay, Charita, no vamos a hacer... Pero hay otras personas que han tenido un malo matrimonio y dicen, qué dicha que en el cielo no... Y efectivamente, verdad, hay personas que han estado casadas con varias personas por muerte, por divorcio, lo que sea, no va a haber matrimonio en el cielo. Ahora, pero hablemos un momento, por qué Dios instituyó el matrimonio en primer lugar. Dijo, no es bueno que el hombre esté... Una razón era compañerismo. En el cielo vamos a tener un compañerismo, ya lo describimos, completo con el Señor. Otra razón del matrimonio es para ayudarnos. Y ayudarnos a ensantificarnos y ayudarnos en la vida. Pero en el cielo, la ayuda va a venir del Señor, no necesitamos ayuda, no hay pecado que luchar, todas esas cosas. También el matrimonio fue para procrear y llenar la tierra. También el matrimonio fue para procrear y llenar la tierra. También el matrimonio fue para procrear y llenar la tierra. En el cielo, todos los hijos de Dios, vamos a estar ahí. En el cielo, todos los hijos de Dios, vamos a estar ahí. Entonces, y todos los cristianos, vamos a estar en un matrimonio. Todos los cristianos estamos... ¿Por casarnos con quién? Y de hecho, en Efesios 5, se habla del matrimonio terrenal como un reflejo del... ¿Verdad? Esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Entonces, el reflejo que tenemos aquí en la tierra, que ya no vamos a necesitar. Vamos a estar en un matrimonio perfecto con Jesús. Y por eso, ¿verdad? Sofía y yo decimos, bueno, queremos ser vecinos. Espero que nuestras casas estén cerca para pasar mucho tiempo juntos, porque me gusta estar con ella, ¿verdad? ¿Qué más no va a continuar? El gobierno. Contienda. Contienda, no va a continuar. El gobierno sí va a haber. Va a haber un rey que se llama Jesús y él está en el trono y va a haber un gobierno justo, sin corrupción. Vean también, si tienen sus Biblias, vean Apocalipsis 21, 1. Apocalipsis 21, 1. Ahí dice que no va a haber mar. Dice, la Nueva Jerusalén vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra había dejado de existir lo mismo que el mar. Ahora, para algunos que les gusta el surf dicen ¡ay, cómo vamos a ver! ahora Apocalipsis 15 1 nos dice que hay un mar como el vidrio entonces uno dice bueno hay uno como el vidrio como y el otro lado dice que no hay como se explica eso bueno una explicación que yo he escuchado es que el mar muchas veces es en la Biblia y especialmente en la cultura hebrea es un símbolo de la maldad y del abismo esto se nota en el libro de Job en el salmo 46 en diferentes lados y entonces se podría leer este versículo la primera tierra y el primer cielo habían dejado de existir así como el abismo y el mal la verdad no sé espero ser sorprendido positivamente cuando llegue al cielo a ver si hay mar o no me están pasando una nota explicando lo del nombre nuevo no es en el libro de Efesios es en Apocalipsis la carta que Jesús le escribió a la iglesia de Éfeso entonces ahí que estamos en Apocalipsis vayan a 22.11 una de las cosas que ya lo mencionamos los santos van a continuar y los pecadores no van a continuar ahora los pecadores van a seguir pecando y eso es lo que aparece aquí aquí en la descripción dice deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose eso lo que a mí me explica es que los pecadores van a continuar con su naturaleza pecaminosa en el infierno y los que no han escogido amar a Dios van a odiar a Dios en el infierno y acuerden que van a tener un cuerpo resucitado que no puede morir y van a desear morir y no podrán entonces verdad es una parte una realidad dura en la Biblia pero tenemos que entender y poner esa urgencia por evangelizar en nuestros corazones miren yo tengo aquí Mateo 7 versículo 13 un versículo muy famoso dice Jesús entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos y muchos entran por ella pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran y la ilustración que tengo ahí en la pantalla me gusta este mundo los que están en la puerta estrecha pasan por un puente que es la cruz y entran al cielo eterno y se le ve la gloria del otro lado pero hay una puerta ancha que está llevando hacia el abismo del infierno y la gente está la mayoría de la gente está camino allí y es una realidad parte de la realidad dura que tenemos que tratar de ponernos en manos de Dios para evangelizar a este mundo que se está perdiendo y quiero invitar a Eduardo él tiene un testimonio de algo que sucedió en su trabajo el otro día hace como tres o cuatro semanas estaba yo en mi empresa hablando con un empleado y estábamos hablando de alguna situación de producción y de repente él para y me dice usted sabe que yo tengo un hermano mayor que está muy enfermo con cáncer y yo le dije no ni conozco al hermano ni sabía que estaba enfermo y él me dijo sí ahora a la hora del almuerzo acabé del hospital con él y el doctor le dijeron que ya no hay más que pueden hacer por él y tuvieron que darle unas inyecciones para el dolor que estaba sufriendo y entonces en ese momento yo le pregunté a mi empleado ¿y él cómo está con Dios? y él me dijo tiene muchísimo miedo de morir y yo le he dicho a él que se ponga bien con Dios pero él tiene mucho miedo de hacer eso porque eso es admitir que va a morir y me vino sobre mí una urgencia de ir a hablar con este señor ¿verdad? y le dije a mi empleado vamos ya inmediatamente a la casa de su hermano y yo puedo orar por él y ayudarlo a que él reciba la paz del señor ¿verdad? y la tranquilidad del señor y en ese momento sonó el teléfono de mi empleado el teléfono celular y él volvió al ver el teléfono y me dice es la esposa de mi hermano que me está llamando y yo le dije conteste en teoría durante el trabajo no deberíamos estar contestando celulares pero sentí la urgencia conteste y entonces era la esposa diciendo está muy mal algo está pasando venga rápido y entonces yo le dije a mi empleado vaya rápido a ver qué está pasando y me avisa si él da permiso para que yo inmediatamente vaya a estar con él y orar con él y entonces él se fue en cabrera donde el hermano y yo me quedé en la empresa esperando y yo no sabía dónde vivía este hermano pero no podía ir yo tenía que esperarme verdad y pasó media hora y nada una hora pasó y nada una hora y media pasó y nada y de repente en dos horas suena mi teléfono celular y era mi empleado y me dice fui inmediatamente donde mi empleado donde mi hermano y cuando llegué estaba muerto y me dice fue terrible nadie estaba listo para la muerte de mi hermano estaban gritando desmayados llorando fue una situación terrible y ni él pudo haber llegado o sea en ese momento el momento que nosotros estábamos en la fábrica hablando y la urgencia el señor se estaba muriendo en ese preciso momento nos dimos cuenta luego verdad y entonces desde ese día estaba pensando mucho sobre esto verdad y le digo señor porque si ese empleado me hubiera dicho en la mañana yo hubiera ido inmediatamente y hubiera orado por este señor verdad no sabemos verdad por qué y tal vez si yo hubiera ido en la mañana tal vez el señor este no hubiera estado receptivo a la palabra de Dios no sabemos verdad y también nosotros no sabemos qué pasó con él antes de morir y muchas veces hay personas que entregan su vida al señor y puede ser que este señor está en el paraíso con Jesús en este momento yo no lo sé no lo sabemos verdad si sabemos que la familia no estaba lista y la pasaron muy mal a raíz de eso pero creo que la joya o lo que hay que rescatar de esta historia es responder a esa que hay una urgencia y cuando sentimos la señora esa urgencia de ir a hablar a alguien deje todo y vaya vaya porque la vida eterna de alguien puede depender de eso esto me lleva a una gran pregunta que la gente tiene acerca del cielo y del infierno y básicamente es ¿cómo podría yo estar feliz en el cielo si tengo un ser querido que no está allí? ¿verdad? todos tenemos algún familiar puede ser una mamá un papá un hermano un hijo que no está caminando con el Señor o que no caminó con el Señor y uno ya murió y entonces uno se imagina en el cielo pero ¿qué duro va a ser si no está fulanito? y básicamente tú amas a esta persona tú trataste de que ellas conocieran a Dios puede ser que oraste por ellos o que les dijiste o lo que sea y no te imaginas la perfección sin esta persona presente ahora esta es una pregunta muy dura y es compleja también y nos reta la fe pero pensemos un momento ¿quién más ama o amó a esta persona más que tú? ¿quién mandó a su hijo a morir en la cruz por esta persona? y se dio a conocer de diferentes maneras se trató de dar a conocer a esta persona se estaba revelando y dentro del libro albedrío de la persona tratando de que aceptaran el regalo de la salvación y también entendemos en la biblia que Dios espera y no ha venido Jesús todavía porque está esperando a que más gente entre al reino pero ese Dios que amó y que esperó a esta persona en algún momento dijo bueno ya en mi justicia ya la oportunidad se cerró y Dios dice que el cielo si es perfecto sin esa persona y otra manera de decirlo es la ausencia de esta persona en el cielo también glorifica a Dios y entonces aquí tenemos dos perspectivas la nuestra aquí y la que podríamos pensar que Dios tiene con respecto a esta persona y yo creo que lo que sucede es que vamos a cambiar adoptar cuando lleguemos al cielo vamos a adoptar la perspectiva de Dios con respecto a las personas que no están ahorita nosotros tenemos la naturaleza caída y pensamos en términos muy egoístas y pensamos en nuestras necesidades más que en la gloria eterna de Dios pero cuando resucitemos y estemos en el cielo vamos a adoptar la perspectiva donde la gloria de Dios es lo primero y el egoísmo ya no va a existir yo sé que se nos hace un cortocircuito imaginándonos eso pero creo que la única explicación es vamos a adoptar la perspectiva de Dios y el infierno no va a tener secuestrado personas del cielo uno no va a estar en el cielo con las emociones secuestradas porque alguien no está y podemos confiar en que Dios se va a encargar de que no va a haber llanto ni dolor ni tristeza hay otro pequeño testimonio que quería contarles y nos contó en vivo don Fabio Montero anoche hace varias semanas él habló de una experiencia hace pocas semanas pero esto fue con respecto a su mamá que murió hace muchos años don Fabio nos explicaba que él creció en una familia en heredia altamente católica don Fabio was telling us that he grew up in a very very catholic home in heredia y cuando él y doña Irma se convirtieron al señor fue un muy fueron rechazados por su familia y ellos acostumbraban los sábados en la tarde siempre ir a la casa de su mamá y iban toda la familia extendida a comer olla de carne los sábados pero una vez que ellos se habían entregado al señor entonces los papás le dijeron mira si ustedes siguen llegando nosotros ya no vamos a llegar más y entonces don Fabio los escuchó y ellos explicaron por qué y don Fabio dijo no nosotros ya no vamos a venir más a este almuerzo familiar esta es la casa de ustedes y ustedes pueden hacer y nosotros dejamos de ir pero nos van a escuchar media hora qué es lo que Dios ha hecho en nosotros entonces ahí estaba toda la familia de Fabio y ellos escucharon lo que el Espíritu Santo le puso en el corazón de Fabio y él mencionó aunque tu padre y tu madre te dejara con todo yo no te dejaré y a través de la exposición del evangelio al final dice Fabio que sus papás dijeron sabe qué vengan la próxima semana no los vamos a expulsar de la reunión familiar y Dios hizo una obra en ellos y a través de los próximos meses Dios iba suavizando sus corazones y su mamá entregó su vida a Jesús varios años después su mamá estaba enferma también con cáncer y estaba en el hospital y la familia estaba orando por ella porque apenas tenía 70 años y decían no puede morirse todavía y Fabio dice que él se despertó y Dios le había dado un sueño donde él veía que su mamá moría y que la familia debía de entregársela al Señor desde ese fin de semana llegaron y Fabio les dijo esto a todos sus hermanos y los sobrinos que estaban ahí y la familia entregó a la mamá al Señor dos días después Fabio e Irma fueron a visitar a la mamá y a la casa y estaban hablando con ella y ella estaba conversando con ellos y dice Fabio que de repente dejó de hablar con ellos y empezó a hablar con Jesús y empezó a hablar ay amén veo ángeles que están alrededor y a los pocos minutos dejó de respirar la convicción de Fabio y Irma fue llegó al cielo y me dio el privilegio de estar ahí y ver esa confirmación y es un testimonio de evangelismo ese ser rechazados por la familia esa reunión ha sido muy dura para ellos pero en vez de salir huyendo Fabio pidió media hora para hablar y como cantamos hoy hay poder en el nombre de Cristo para cadenas romper y Dios abrió el corazón de sus papás a través de esa media hora y que el Señor abra en nosotros también esas oportunidades de evangelizar a las personas aún las más duras de alcanzar y hay un último testimonio que quiero contarles de este señor que se llama Ian McCormick él es australiano y él cuando estaba joven rebelde lo que sea él estaba visitando una isla la isla de Mauricio y él le gustaba surfear y le gustaba bucear y estando buceando una noche se encontró con estas medusas que son tienen forma cuadrada le dicen cuadruzas y estas medusas son de las más venenosas que hay en el mar y fue el veneno de cinco medusas le pegó antes de que lo lograran sacar del agua y sus amigos que estaban en el bote lo llevaron a la playa y fueron a rescatar a los otros que estaban buceando y lo dejaron en la playa y él en la playa sintió especialmente su lado izquierdo empezarse a dormir y sintió donde su riñón se estaba apagando y él empezó a cerrar los ojos y le dio mucho sueño y escuchó una voz audible que le dijo hijo si cierran los ojos nunca más los vas a abrir y él empezó a eso le dio fuerza sin ánimo de ir a buscar ayuda y se logró parar y se dio cuenta que con su lado derecho podía más o menos todavía caminar logró llegar a una calle y un taxista lo recogió y pidió que el taxista lo llevara al hospital y el taxista lo lleva y se da cuenta que no tiene dinero y lo hace tirado frente a un hotel y entonces logra llegar al hotel al gerente del hotel que estaba ya había cerrado el restaurante y estaba afuera jugando un juego de cartas o algo y le pide al gerente lléveme al hospital en su carro y el gerente no ahorita llega la ambulancia no quería hacer algo él eventualmente llegó el ambulancia y yendo el ambulancia lo estaba llevando al hospital y dentro de la ambulancia él tuvo una visión de su mamá y su mamá le decía hijo si en algún momento tú estás en una situación desesperada aún en la intimidad de tu corazón reconcíliate con Dios y él te escuchará y él de niño había sido llevado a la iglesia y él trataba de recordar la letra de la oración del Padre nuestro y de repente en una pantalla en su mente vio la letra de perdónanos nuestras deudas y entonces él ahí dijo ay si señor perdóname mis pecados y él se arrepintió pero inmediatamente en su pantalla en la mente apareció la siguiente frase que dice como nosotros perdonamos a nuestros deudores y entonces él conversó con Dios y dijo si si yo no soy vengativo si señor yo perdono nuestros deudores entonces en la pantalla de su mente aparece la cara del taxista y del dueño del hotel y él estaba enojado porque ellos no tuvieron misericordia con él y Dios le dijo ¿estás dispuesto a perdonar a estos dos también? y él dijo que sí total el hombre desde el punto de vista de la ambulancia él murió y estuvo muerto entre quince y veinte minutos pero toda esta conversación con Dios estaba pasando durante ese tiempo y él dice que él llegó como un túnel y veía una luz brillante del otro lado y se acerca y ve que la luz brillante es un hombre y la manera en que lo describe es exactamente como la descripción de Juan de Jesús en Apocalipsis capítulo uno que era una luz brillando y que su pelo se veía como brillando y todo su ropaje estaba brillando él ni siquiera sabía que era Jesús él nada más dijo tú eres Dios y él dice que él sentía el amor de Dios emanando de Jesús hacia él y dice cómo puede ser posible yo he sido tan malo con Dios y él me está amando y le dice algo al respecto a Jesús 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 le responde con esta letra del sal de Juan capítulo 10 yo soy la puerta el que entra por esta puerta que soy yo será salvo se moverá con entera libertad y hallará pastos ahora este Juan 10 es en el contexto Jesús está hablando en términos de ovejas y el pastor y entonces cuando dice ahí el que entra por mí hallará pastos está hablando de una oveja que encontrará muchos pastos y verdad ahí nos habla un poquito acerca del cielo inclusive imagínense el cielo de una oveja pastos por todo el pastos everywhere ¿cuántos vieron las películas de la era del hielo verdad el cielo de aquel era enorme algo así es una descripción interesante la que tiene aquí Jesús de un cielo para una oveja ¿verdad? y en eso en la visión este Ian ve que Jesús se mueve hacia un lado y él logra ver el paraíso que está detrás y ve pasto y ve un río y ve flores y dice que tenían colores que nunca jamás había visto en esta tierra y dice que cuando lo vio él tuvo el sentimiento en su corazón estoy en casa yo nací para estar ahí pero en eso Jesús se mete otra vez enfrente de él y le dice hijo ¿quieres entrar aquí al paraíso o quieres regresar y él vuelve a ver hacia atrás y ve a su mamá orando por él y él dice si yo entro al paraíso ahorita ella va a pensar que yo estoy en el infierno porque ella ha estado orando por mí y no ha visto fruto hasta ahora en la ambulancia y entonces él le dijo a Jesús que quería regresar para ella y el testimonio este ha escrito y se puede ver en youtube y ahí llegó a contar esta historia les animo si hablan inglés busque Ian McCormick Near Death Experience y van a escuchar esta historia es hermosa pero a mí me gustó porque me muestra que aún las oraciones de su mamá surtieron efecto cuando ya él no quería escuchar el evangelio más y nosotros como además de evangelizar otro factor que podemos hacer es orar por las personas y estoy seguro que la visión que él tuvo de su mamá diciéndole tú puedes entregar tu vida al señor y él te escuchara cuando estaba en el hospital era porque ella estaba orando por él por muchos años Fernando tenías algo la ola perfecta ah ok verdad es interesante escuchar de personas que han visto el cielo y a mí me aumenta la fe yo quisiera terminar leyendo un versículo en hebreo vamos a ponernos de pie y vamos a leerlo juntos dice así y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá una segunda vez ya no para cargar con pecado alguno sino para traer salvación a quienes lo esperan esas las buenas nuevas que hemos estado hablando en dos versículos hay una sola muerte y después el juicio y eso me tiene que dar urgencia por evangelizar a los demás y eso debe darme una sensación de urgencia para evangelizar Cristo fue sacrificado una sola vez por los pecados de muchos ahí dice muchos porque no todos van a ser salvos y al final dice va a traer salvación a quienes lo esperan y nosotros esperamos la venida de nuestro Señor Jesús si durante este mensaje tú no estás te has dado cuenta que no estás seguro de tu destino eterno ven y hable con nosotros al final las buenas nuevas son buenas solo si llegan a tiempo Señor Jesús gracias te damos porque tú nos has enseñado tanto a través de estas semanas y Señor yo te pido que tú pongas este mensaje esta urgencia en nuestros corazones y al mismo tiempo esa esperanza de que nuestra vida no es esta es la próxima Señor y que podamos tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba no en las de la tierra y saber Señor que somos embajadores de ese reino Señor y proclamarle al mundo que se está perdiendo que ya queda poco tiempo antes de que la gracia se acabe gracias Señor te damos y Padre yo te doy gracias por esta mañana que hemos estado juntos y tu presencia que has estado aquí y te pido Señor que salgamos de aquí transformados cambiados a tu imagen Señor gracias Jesús Amén Amén hermanos que Dios les bendiga que pasen muy buena tarde